Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores, bienvenidos a un episodio mas de Hardcore Metal señores Wow, que ya estamos en el Hardcore Metal y puta va a estar cabronsisimo este pedo Déjenme bajar un poquito este pedo porque acuérdense que se me laguea bien culé Bueno vamos a recoger algunas cosillas que dejamos ahi afuera No, miren no mames, esta poca madre, ya tenemos asi comida pero chulo De por si con esto, bueno lo que tenemos adentro en la casa ya esta mas que cabron, imagínense ahora con todo esto Miren que las calabazas yo creo que las voy a quitar porque pues no me estan dando nada realmente Este, vamos a quitarlas no, oh chinga, tinale papi, a ver aguanten tantito, voy a bajarle otro poquito mas Porque me esta dando un lagacito de esos que me hace voltear cuando yo no lo quiero, entonces no esta chido A ver camara pinches, estupideces Oh que la chinga, ya le Miren la caña, no manches wey Que pedo con la caña wey No mames, esta chido Y miren casi nos dio semillas y todo, esta chido Pero saben que se me olvido Bueno vamos a recoger esto de una vez Que de su madre ya si de volada no Es que como no, no, aquí no te permiten tener el Como se llama esta madre, miren Toda esta tirada por todos lados El este, como se llama esta madre El magneto del ney no te lo permiten tener Entonces esta cabron, esta cabron, cabron Oh chit, oh chit Vamos a quitarlo todo, tiene que madre lo que se pierda Ok no llega hasta allá Ahí esta, ahí estas Uy un poquito del lago Un poquito de la Un poquito de la Déjame ver si acá en el agua no hay nada Hasta, si si hay Hasta allá también hay No te lo permiten tener el pinche magneto No se porque, que tenga que ver wey Pero bueno X Entonces mas de aquí lo sacamos de voladín Pompín No Uta que pedo con el pinche lag wey Ni porque le bajo un chingo los gráficos Bueno Vamos a estar esta madre Ya no tengo, miren Tengo de esta madre Lo hubiera hecho de granito Aunque bueno Chinga su madre Ya si, ya si Ok dejamos esto aquí Las calabazas aquí Porque ya no teníamos huevo No se si se acuerdan Ya no tenemos huevo Ya no nos quedan estos pais Estos paisas Vamos a dejarlos aquí No Chinga su madre Para que me llevo tanto Yo creo que con 19 está bien No se como vean ustedes Este Pues seguiremos en la búsqueda del diamante Bandita Porque si no saben que Que esto va a estar muy cañón Cañangas Ñangas No Va a estar cañón este pedo Si no encontramos diamante Porque también Ya vean que nivel tengo Y no Bueno no me han matado Tampoco me han aventado Tan de a loco Y bueno La cuestión está en que A ver Espérame un momento Llega el puto La cuestión está en que Quiero hacerlo del Pinche librero este De encantamientos Wey Y la neta No está cool Si no tenemos Pong Miren ese como creció Este cagado No Voy a quitarlo Y ahorita lo arreglo Pero no Ahí está El clásico Bug Bug look Oh shit Ok Ahí está Ahí está Ocho todavía Chido Wey Vamos a empezar A plantar por acá Porque Porque yolo No Hay que llenar Todo esto De zanahorias Eso Eso crece Solito Ahí Como hay de Florecitas amarillas Va No me iba a meter Al pinche agujero De allá Pero es que Se spawnean Un chingo De culeros Ahorita no veo Ninguno No veo Ningún cabrón Se me hace raro Pinche casa Bien rara Pero bueno Me gustó hasta arriba Como quedó Ok No hemos hecho Las puertas Nos falta hacer Las pinches puertas Espérenme Cuántas hay que hacer Hay que hacer Como unas Tres No Hay que hacer Unas tres Tres puerticas Ok Ok Ahí está Y faltaría aquí Uno Dos Tres Uno Dos Tres No Ahí están Ahí están Lavandiurris 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 Como ven Ya ni me acordaba Que teníamos La mina privada Hasta allá Ahí está Con esa No pasan Los culos Quiero hacerme Otra por acá Saben por qué Hijo de su pinche Madre Me quiero hacer Otra porque No falta No falta que No falta que Si tengamos Que salir De este lado Y voy a estar Más cabrón ¿No? Ok Ahí está Espérenme Que tengo Esto al revés Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Que tenga luz También ¿No? Digo Se me olvidó Poner la La primera Pero bueno Ahorita le ponemos No hay pepe No hay pepe No hay pedo Ni pena Pastito Llegale Oh que la chingada Ahí está Hoy amanecí Como que con una Pinche tosecita Castrosa Cámara Unas puertitas Por algunos lados Estas yo no sé Si las puedan romper Los zombies o no Es lo que me desconcierta Es lo que me desconcierta Neta no se puede Ah que mamada Güey Bueno Ahí ponemos Pues Que se está chingando ¿No? Y Yo creo que nos vamos A minar señores Ya se hace de noche No hay pedo Vámonos a minar Vámonos a la mina Punch ¿No? Vamos a ver Que pedo Vale que es por aquí Ahí está Miren hay granito ahí Vámonos a la mina Punch Hay que seguir buscando Diamantes Por lo menos Para un puto pico Carajo Es que no manches Neta que no encuentro Diamante Y ya me sacó De onda este pedo Eh Ok ahí tiene cosas Aquí no me acuerdo Para un chingado pico Tan siquiera ¿No? Ay pendejo Es que Es que me aparece una madre Miren Y es esta chingadera De la resistencia al fuego Son unos circulitos naranjas Y pienso que está el iron Por ahí Una madre así Iron también nos convendría Un poco Yo creo que no estaría mal Pero si más que nada Unos pinches diamantes Un puto diamante Con un puto diamante Que ya tenemos Para un pico Wey No tendríamos pedo Wey No tendríamos pedo Ah Ok no me traje bloques Wey Espérenme Vamos a hacer Unos palitos Para las velas Al rato va a estar cañón Puta madre ¿Saben que voy a hacer? Voy a tirar esto de aquí Wey Porque no lo quiero No Ingue su madre Me traje esta Bueno ya chingue su madre Ahí tenemos granito en la casa No hay pedo Vamos a dejar esto acá Y vámonos ¿Qué pedo? Ah Tire cosas Vale 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 Y aquí voy a hacer Y aquí voy a hacer Unas pinches excavaciones Hacia el fondo Para ver si Si topamos algo ¿No? Es que aquí estamos En once No manches Miren aquí Carboncito Vamos a hacer la doble Ingue su madre Esta no la quiero Wey Y empezó la música Gay Chingas Madre Bueno pues Vamos a dejarla por esta vez Digo casi nunca dejamos la música Seguro que nos va a traer mala suerte O algo Porque puta Bueno quien sabe Que nos traiga buena suerte Mejor va Que haya un diamantuco Que haya un diamantuco Con tres diamantes Que saquemos Tenemos para un pico Y para una espada Pero como duende Con tres diamantes No Pues que creen que si wey No se acuerdan Que tenemos unos diamantucos En casa Miren estos Nos van a servir Para las belucas No Está bien Tenemos para las belucas Puta aquí me saca de pedo No me vayas a decir Un creeperoide Y a la verga todo eh Que mi armadura Es contra juego No contra explosiones Inminentes No Vamos a minar Todo este campo Ok ya estuvo bueno Adiós 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 Ok miren Oigan pinche música Si traía suerte Bueno Ni pedo Uy hubiera hecho Más picos De iron Bueno aquí hay iron No hay pedo ¿Neta es lo único Que hay? A su madre Wey No se si tengo El inventory Tweaks O no A ver Déjame checar Ok si lo tengo A huevo Wey Esto me lo llevo Porque da XP Nomás por eso Si no Ni me lo llevo Ni ahí lo dejo Wey Un chingo Es un chingo Pero bueno Uy wey Que verga fue eso No mames Ah fue la puta Pinche Me espante Con la pinche Lumo que le sale A la antorcha Wey No mames Wey Un blaze Aquí que pedo Anel Pinche antorcha Culera Wey Vamos a darle duro Papi Les iba a decir Segura falta Que me envenene Miren ahí está En la esquina Esa chingadera Uy no Así se alcanzó A huevo Por aquí debe de haber Diamantes Les iba a decir eso Justamente Falta que me envenene Y por aquí haya diamantes Parece que ni madre Es que hay diamantes Eh No ni madre Es que hay diamantes Eso si me envenene Wey Pero diamantes Pura 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 riata Pura larguerucha Me piñaron Aquí culero Puta madre Con este pedo De estar buscando diamantes Siempre es un desmadre Oh wey Siempre es un desmadrecito Wey Vamos a llevarnos Esta madre Que no ha sido Una puta mierda Pero bueno Ay Estos pinches Orfeos Wey Vale No fueran Como los Orders Skyrim Que puta Todos valen oro Wey Pero puta Aquí no sirven Para ni madre Wey Vamos a Acavar un poquito Pinche desmadre Carajo Que pedo aquí Acuérdame Acuérdame que hay que tapar Estas pinches minas Porque Se spawnean cabrones Pero machete Y en modo hardcore Puta De estar peor Wey Ha de estar De las re chincuetas A ver Vamos a ver Miren aquí Este pedo Si me conviene Y si lo quiero Gracias Si lo quiero Porque Esto me sirve Para las chingadas Como son estas madres Para las belucas Puta Restón de amadres Por todos lados Y ni un puto diamante A ver Aguanten Ni un puto diamante Siento que ya Me la pelle Pelle Me la pelle Puta Madre Wey De por si Entrando a la cueva Había un chingo De redstone Wey Miren aquí Ay no mami Que latis Nada Chale Mucho pinche Pedo No Que es eso Ah Es la Ay esta Esa madre Espérenme Oh chinga Pendejo Cámara Vamos Que esta Esa madre Wey Muy chingona Vamos a No Mejor la guardamos No Para la casa Y vamos A quemar Esta madre Y aquí Vamos a Poner Esta Cincuenta Tera Tu 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 Por ir Ahorrando Space No Space Combat Puta Ya no nos Alcanzo Para otro Ni Pero No hay Un hoyo Por aquí Para tirar Las cosas Es que Tengo Orts Que no Quiero Banda La Hijo De puta Chale Me Lleva Vamos a dejar Estas madres Esto También Pichas Porquerías Wey Es que No sirven Para nada Esos Orts Igual Y Combinándolos Haces Un or Super Verga Wey Pero No Creo Durar Tanto En la Serie Como Para Poder Formar Un Super Or A Bien Machete Porque Dicen Que Puedes Combinar Los orts Por ejemplo Aluminio Creo Que Creo Que El aluminio Es bien Tóxico En este En este Mod Y Este Según Si puedes No Acá Combine Puta Madre Bueno Neta No hay Nada Wey A su Madre Espérenme Putete Ahí Está Ya Voy A ir Tapando Una Vez Porque No Quiero Sorpresitas Mala Onda Wey No No Quiero Lo Vamos a Poner Desde Arriba Y así Son Mini Zombies Pasarán Por Abajo No hay Pedo O De las Otras Mierditas Esos Como Se Laman Este Pescados De No Se Que Madre Y Así Está Más Chido Y Si Son Creepers Wey Pues Me Explotan Ya Cuando Pase Explotación Tire Un poquito De madrazo Pero No Todo Bueno Recuerden Que El Critical Es En La Cholla No En Las Patas Y Si Son Zombies Normales Esqueletos O Lo Que Fue Ese Wey Y No Me Hace Nada Porque En Sus Flechas No Pasan Por Aquí No Me Muerden Ni Nada Vale Por Eso También Lo Pongo Ahí Wey Que Con El Creeper Si Me Puede Dar En Toda Mi Madre No Mames Que Pedo Que Ahí Ala Burger King Que Pedo Que Hay Ahí Wey Hay Una Cueva No Mames Pero Nada Más Me Me Acerco Tantito Y Valió Verga Wey A Ver Déjame Checar No Que Pedo Wey Eso Es una Cueva No Pero Porque Hay luz Hasta Allá Wey Ok Ya Vimos Es De la Cueva De Al 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 Vale Hijo De Puta Wey Es Donde Está Eso No Creo Que Sea Es Cooper O No Algo Así Se Llama Esa Madre Ironcito Si Quiero No Mames Había Ya Entré Y Como Si Nada Que Pedo Wey Pinche Juego Loco Cabrón Que Pedo No Mames Por 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 Me Chingo Así Ah Miren Allá Hay Titanio Que Huevos Pero Porque Me Chingo Así Quien Sabe Bueno Ahí Lo Vamos A Así No Aunque Está Cerrada Es Amina Puta Me Toca Aquí Y Aquí Hay Grava El Amor De Mi Vida Es La Grava Señores Como La Amo Puta Como Es Castroso Esta Su Madre Wey Ahorita Vamos A Tirar También Piedra No Creen Que Me Quedar Con Tanta Pinche Piedra Wey Porque Si Encontramos Algún Or Que Nos Sirva Pues Ni Mudo De Quedarnos Con Tanta Puta Piedra A La Puta Madre Me Lleva No Mames A Ver Uy Wey Esta Agresivo El Show Pero Debería Estar Hasta Infectado El Pinche Redstone Wey No A Ver A Ver Para Empezar Aquí Voy A Poner La Vela Porque Puta Como Me Estorba Ahí Puta Madre Es que Esos Pinches Sos Infecciosos Ni Siquiera Sirven Mucho Que Digamos Pero Puede Haber Que Haya Un Diamantujo Por Ahí Que Me Lo Este Impidiendo El Mod Por Lo Mismo De La Infección Esa Bueno Voy Echate Un Taco Echate Un Taco Mijo Echate Un Taco Puta Güey Neta A ver Espérate Hasta Acá La Vela Ah Que Su Puta Pinche Vela Traicionera Güey Puta Espérate Pinche El Mouse Ay Güey Es que Se me Hace Que Están En Los Lados O En El Techo Puta Y Hasta Ya No Alcanzo Pinche Madre Pinche Sonido Que le Pusieron Cuando Se Rompe Esa Madre ¿Va? Parezuna Como A bote De Basura A ver Este Para Acá Puta Ya Entré A Otra Cueva Güey No Es Que Ya Me Hubiera Hecho Daño Va Ahí Está Esa Chingadera Puta Güey Ya Está No Putos Diamantes Ni Que La Verga Chinge Su Madre Güey No Este Este Pedo Va A Estar Bien Cabrón Encontrar Los Chingados Diamantes Chale Güey Que Pedo Ya Entras Otra Cueva Ahí Puta Ay No Mames Era Donde Estaba Esa Chingadera Vamos A Darle Punch Vamos A Darle Güey Neto Es Que No Mames No Encuentro Ni Un Puto Diamante Uy Güey No He Estado Contando Los Diez Que Pendejo Chinga Su Madre Se Me Olvida Siempre Ese Pedo Tantas Las Putas Serias Que Tenemos Se Me Va Viviendo El Pedo Wey Chinga Su Madre Pues Ya Ni Modo Ya Lo Contaré Después No No Se Ni En Que Día Íbamos Aparte Tendré Que Revisarlo En Mi Canal Mis Vídeos Subidos Y Ya Después Este Contaré Estos Diez Ya Diré Ah Pues Vaya Llevamos Veintiséis Y Seguramente Llevamos Eso Pero Quien Sabe Quien Sabe No Me Hago Pendejo Tampoco Entonces No No Puedo Contar No Es Porque Si Era Aquí Donde Hay Que Escavar Que Pero Se Escuchó Como Si Alguien Viniera Que Su Madre La Pinche Graba Wey Puta Madre En Tramos Donde Estaba Infeccioso Segurito Segurito Si Ay Wey Chingas A Tu Cola Madre No Ya Basta De Esas Chingaderas Infecciosas Wey Ya Me Tienen Hasta El Que Re Que Que Re Que 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 Este Esperenme Tantito Vamos A Ahí Viene Un Pinche Zombie Wey Ya Lo Escuche Saben Que Amigos Hasta Aquí Vamos A Dejar Este Episodio Porque Ya Me Estoy Cagando Ay Nos Vemos En La Próxima Bandita Bye Bye